Hoy vengo con un vídeo en el que os voy a explicar cuáles son esos detalles que a mí me hacen querer leer un libro. Bienvenidos a The My Books, yo soy Cris y hoy vengo con un vídeo en el que quería contaros cuáles son esas cosas, esos detalles que a mí me atraen de un libro, por qué me llaman la atención y bueno, pues finalmente acabo cayendo en las redes y acabo leyéndolo, ¿vale? Os voy a ir contando un poco, no va a ser un vídeo muy largo, va a ser un vídeo más bien cortito, pero sí que quería dejar constancia de esos detalles que a mí particularmente me llaman la atención y también quiero que, bueno, pues abajo vosotros me dejéis en comentarios qué es lo que os llama a vosotros la atención de una historia, ¿vale? Antes de comenzar a contaros cuáles son esas pequeñas cosas o esos pequeños detalles que a mí me atraen de los libros, de las historias, recordaros como siempre que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y nada más que me pongo ya a contaros cuáles son, qué son o cuáles son, sí, estaba bien dicho, cuáles son esos detalles que a mí me atraen para querer leer un libro. Bueno, en primer lugar, algo que a mí me atrae mucho de un libro, una novedad que ha salido, que se ha publicado y que yo quiero leer, ¿vale? Es que sea de uno de mis autores favoritos. Evidentemente eso ya es apuesta segura para mí, entonces, si cualquiera de estos autores publican algo nuevo, pues yo quiero leerlo, independientemente de cualquier otro detalle que venga con el libro, pero ya solo porque está publicado por ellos, pues yo quiero leerlo. ¿Cuáles son esos autores favoritos que yo tengo? Bueno, pues algunos entre otros, tengo aquí mi chuleta apuntada, os voy contando, pues Alain Leceaga, que es la autora de El vos que sabe tu nombre, Las hijas de la tierra, hasta... Ay, no recuerdo el nombre del tercer libro que publicó, lo tengo yo en la estantería, pero no lo veo desde aquí. Bueno, os pongo la portada por pantalla para que lo veáis. Bueno, es una autora que todo lo que he leído de ella han sido cinco estrellas, de hecho tengo un libro pendiente suyo que estoy deseando leer porque no veo nada más que reseñas positivas y tengo muchas ganas yo también de adentrarme en esa historia. Alain Leceaga, una. Otra. O otro en este caso, Joel Dicker. O sea, Joel Dicker, todo lo que publique, yo lo quiero leer. Así que nada deseando que pronto, pronto, pronto saque otro libro. Cristin Hanna, Cristin Hanna también es una de mis apuestas seguras, escribe, bueno, historias que son bastante complicadas, bastante complejas. A día de hoy me faltan dos de sus libros por leer que están publicados al castellano. Uno de ellos lo tengo en una edición bastante antigua del Círculo de Lectores y llevaba ya años publicado y entonces no era tan conocida. No recuerdo si se llama Corazones Rotos, bueno, os pongo la portada por pantalla también. Y el último libro que publicó que viene a ser la segunda parte del Baile de las Luciernas, que ahora mismo, no recuerdo el título, creo que es Vuela Lejos, me parece. Y si no, pues bueno, os pongo la portada también por pantalla para que lo veáis. Así que Cristin Hanna también es apuesta segura. Como veis, hay un poco de cada género, ¿vale? Luego, otra autora que a mí también me encanta es Lisa See, o sea, yo a día de hoy quiero leer todo lo que publique Lisa See. Yo quiero hacerme con todos sus libros y leerlos porque otra autora que es apuesta segura. Y por último, así por nombraros unos cuantos porque podría deciros más, os quiero nombrar a Beth O'Leary y así tengo un poco de cada género, un poco de thriller, un poco de novela histórica. Y ahora pues un poco más de romántica o comedia romántica, aunque Beth O'Leary no sé si se podría catalogar en ese género al 100%. Pero bueno, también está ella, porque lo que he leído de ella me ha encantado y yo quiero seguir leyendo todos sus libros. Así que una de las razones por las que yo elijo los libros que voy a leer es por su autor. Es decir, si yo ya tengo referencias de otros libros suyos que ya me he leído y he disfrutado, evidentemente voy a ir a por más libros de estos autores. Otro motivo que a mí me atrae muchísimo, ¿vale? Me voy a centrar en lo que son las portadas. ¿Y en las portadas qué es lo que me llama a mí la atención de las portadas? Bueno, pues a mí me llama muchísimo la atención lo que es el contraste de colores. Eso como primer motivo. Una portada que tenga muchísimo contraste de tonalidades diferentes a mí, que está por completo a mi atención y yo quiero leerlo. Un ejemplo de estos os voy a enseñar, ¿vale? Os he nombrado en el punto anterior a Beth O'Leary y vuelvo a nombrarla aquí porque es que, por favor, las portadas... ¿Qué digo? Las portadas. Todo el libro entero con estas ediciones que contrastan tantísimo los colores. Este tono amarillo-anaranjado junto con el violeta. Otro libro suyo, pues el azul con el amarillo aquí. O sea, a mí me encantan. Este contraste de colores a mí me llama muchísimo la atención. Y estoy segura que lo veo en una estantería de una librería y voy a ir a por él a echar un vistazo a ver si hay algo más que me atraiga de ese libro. Este es otro ejemplo de libro que también tiene un contraste de colores bastante interesante, además de veraniego, ¿vale? Que es este de Instant Karma de Wendy Davis. Este es un libro que tiene publicado muchísimo tiempo y que todavía no he leído. A ver, voy a mirar a ver de qué año es la publicación. De 2016. Y como veis, pues eso, también tiene unos colores que contrastan bastante unos con otros. Más. Pues por ejemplo, este. Como veis, no somos como ellos. Este es un préstamo de lavo, de lavo y de sí, un libro viajero. Y como estáis viendo, sobre todo me llaman la atención los colores cálidos, los amarillos, los rosas, los rojos, los naranjas, fucsias. Y bueno, en algún momento pues llevan algo así de azul, de verde también. Pero sobre todo esas tonalidades un poco quizá más cálidas. No sé por qué me atraen muchísimo. Luego también dentro de ese juego de contrastes, os voy a hablar de otro que es este. Bueno, a nombrar. Este, por ejemplo, el de amor se escribe con H de Andrea Longarela. Para mí tiene bastante contraste porque lo que es la portada en general es un rosa palo y luego tenemos todo el título en negro. Y la ropa de las protagonistas pues en tonos rojos y negros también, en su gran mayoría, ¿vale? A mí eso me hace, lo veo como un contraste bastante importante y también me llama la atención, ¿vale? Luego, que tenga muchos colorines la portada, aunque no tenga esa variedad de contrastes que os he enseñado hasta ahora, que tenga muchos colorines, como por ejemplo este, que es el de muerte en Santa Rita de Elia Barceló, que me parece que tiene una portada preciosa con estas, bueno, con estas tonalidades, la color bugambilla en esas flores, la puerta en tono azul, en una muralla, todo pues con ladrillo y demás. En fin, por aquí flores amarillas, no sé. Todo lo que sea, contraste de color, en este caso no hay tanto contraste de color, pero si hay muchos colorines, hay una paleta de colores muy amplia y también me llama mucho la atención, ¿vale? Así que aquí lo tenemos. Y otro detalle que también me llama mucho la atención es cuando tenemos algo de brillo en la portada. En este caso, tenemos el nombre de la autora, Elia Barceló, que no sé si lo estáis apreciando, pero brilla. Y en esa misma estética, en esa misma dinámica, también tengo otro, que es este, el secreto de la contadora de historias, que también generan bastante contraste. Como veis, es también igual en un tono rojo en la portada. Y luego, bueno, todo mate, el título viene como en dorado, junto con esta cenefa, y en brillo, en papel de brillo, las flores de arriba, perdón, de arriba, de abajo y esta del lateral. Genial. Y ya por último, en cuanto a portadas, pues las portadas que a mí me generan, que me resultan interesantes, porque las veo como más de época, ¿vale? Y que creo que pueden tener una historia que puede resultar quizá más densa, pero a la vez interesante, más reflexiva, por decirlo de alguna forma, con mayor peso, ¿vale? Más intensas. Uno de ellos, de los que os voy a enseñar, os voy a enseñar solo dos, es por ejemplo este, el de 221163, de Stephen King, que me parece una portada bastante vintage, así con un periódico viejo, bueno, pues de esos años, en una tonalidad un poco más sepia. Y una portada que, desde que me lo traje de la feria del libro, este libro me está llamando a gritos, que es el de la casa de las miniaturas de Jesse Barton. Me parece que puede tener un misterio bastante, bastante chulo, bueno, pues entre las páginas de este libro. Otro motivo que a mí me hace querer leer una historia, es el lugar en el que esté ambientado, ¿vale? Y a mí en concreto, hay dos ciudades en las que me encanta que sucedan las historias de los libros que leo, y luego dos países, ¿vale? Una de, bueno, en cuanto a las ciudades, os tengo que decir que las que más me llaman la atención a la hora de que tengan lugar las historias que voy leyendo, son tanto Nueva York como Barcelona. Son dos ciudades que me encantan para que suceda cualquier historia. Y en cuanto a países, os tengo que decir que los dos países en los que a mí más me gusta que, bueno, pues que se vaya desarrollando toda la historia, son por un lado Italia y por otro lado Irlanda, ¿vale? La mayor parte me he quedado como en Europa, pero es verdad que no sé por qué esos países, pues tienen algo que a mí me atrae y me gusta cuando las historias se desarrollan allí, ya sea por su cultura, por sus tradiciones, por el idioma, no sé, algo que me hace querer leerlos allí. En concreto, de los que tengo en la estantería y tengo pendientes, los que más me llaman la atención, por ejemplo, os voy a hablar de dos libros que se suceden en Barcelona, una es esta, La ley de los justos, de Chufo Llorens, que sucede a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una época que a mí me encanta, y en Barcelona, ¿qué más se puede pedir? Y luego también este, del que estoy oyendo a hablar maravillas, que es Las dos vidas de Mina Índigo, que sucede también en Barcelona. O sea, fijaros que este libro tiene un poco de todo, o sea, este es como una apuesta 100% segura, ¿por qué? Punto número uno, es de una de mis autoras favoritas, que es a la Iglesia de Haga. Punto número dos, tiene dorado en las letras, el título viene en letras doradas, así que un poquito de brillo, pues ya también apostamos bien. Y en tercer lugar, sucede en Barcelona. Sucede en Barcelona. Este, este, es que es apuesta segura, o sea, yo estoy completamente al 100% segura que voy a disfrutar de esta historia. Y cumple más requisitos de los que todavía no he hablado en este vídeo, ¿vale? Pero bueno, quizá vuelva a este libro ahora cuando ya os nombre todos estos detalles. Y luego, por ejemplo, otro libro, en este caso otra historia, que tengo que suceder en Irlanda y que tengo muchas ganas de leer, pero que la pobre se va quedando ahí olvidada, pues es la trilogía de Las crónicas de Deberil, que estoy viendo que la tengo descolocada. Sería este, el primer libro es Canciones de Amor y Guerra, la autora es Santa Montefiore, el segundo es este, Hijas del Castillo de Deberil, y el tercero es este, El Último Secreto de los Deberil. Es una saga familiar, vamos a ver qué es lo que ocurre en Irlanda con nuestras tres protagonistas. Y nada, aquí los tengo, es una trilogía que ya tiene bastante tiempo, pero que la verdad a mí me llama mucho la atención, porque sucede en Irlanda, y porque también he visto muy, muy buenas valoraciones de esta historia. Otra de las cosas que a mí me atrae muchísimo de los libros es que tengan ciertos elementos que a mí de por sí me llaman mucho la atención en cuanto a sus sinopsis, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué sabéis que yo disfruto muchísimo? Los viajes en el tiempo, ¿no? Bien, pues ese es uno de los elementos que si aparece en alguna historia, yo ya quiero leer esa historia, ¿vale? Siempre que haya un viaje en el tiempo. Tengo aquí mi libro y te voy leyendo, ¿vale? Otro elemento que a mí, y voy a ir tachando para no repetiros, porque aquí tengo varios. Otro elemento que a mí me encanta que aparezca en las historias y que si aparece, yo ya digo, quiero leerlo. Cuando son relacionados con moda, costura, patronaje, diseño, todo ese mundillo, como yo también estoy un poco metida ahí en parte, pues también me encanta, así que si alguna historia está relacionada con esa temática, evidentemente yo también quiero leerla. Vale, luego, como a casi todo, a la mayoría de la gente que estamos en el mundo de Booktube o de Bookstagram, me encantan también los libros que hablan sobre libros, o libros relacionados con librerías, o con libros o con autores, que nos van a contar una historia, pues del mundo de la literatura, del mundo de la escritura. Así que, en fin, yo encuentro un libro de ese tipo y ya quiero leerlo. ¿Más cosas que me llaman la atención? Bueno, como sabéis, los piratas, las historias que tienen piratas también me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, un libro que a mí particularmente no me llama especialmente la atención es Trenza del mar esmeralda, de Brandon Sanderson, pero es un libro que tiene una edición preciosa y yo no sabía que también tiene como un toque de piratas, si no me equivoco, y me parece, pues, muy llamativo. Algo que en un principio a mí no podía llamar más la atención, ya con ese ingrediente, con ese elemento de los piratas, pues yo ya quiero leerlo también. Más cosas que a mí me llaman la atención, más elementos, bueno, pues los asesinatos y las investigaciones, cualquier investigación policial, que haya un asesinato, que haya que descubrir al asesino, que haya que realizar una investigación sobre un robo, sobre algo que ha pasado. Me encanta, me encanta este tipo de libros, pues, un poco más en modo acertijo, vamos a decir, de saber quién es el culpable o intentar averiguar quién es el culpable de lo que ha sucedido. O ya digo, ya sea porque ha habido un asesinato, ha habido un robo, o han encontrado una reliquia del pasado y hay que saber, pues, cómo salió del lugar donde estaba originalmente. No sé, me lo invento así en el momento. Eso también son apuestas seguras para mí. Más cosas. Que haya brujas. Que haya brujas en el título o en la historia también es algo que a mí me llama mucho la atención. Un thriller psicológico. Un thriller en el que tenemos a una protagonista que va a vivir una situación de incertidumbre porque no sabe qué es lo que pasa porque tiene, por ejemplo, un problema de memoria, no recuerda nada y le están pasando cosas inexplicables y que no puede explicar porque no recuerda nada de lo que sucedió. A mí me parece increíble. O sea, es apuesta segura también para mí los thrillers psicológicos. Más cosas. Las historias narradas a dos tiempos me encantan también. Que desde la parte o desde la línea temporal del presente tenemos que averiguar qué fue lo que pasó en la línea temporal del pasado y eso genera ese toque de incertidumbre, de intriga que a mí me gusta que son ingredientes imprescindibles para mí en un libro y cuando están así contadas en esas dos líneas temporales distintas eso creo que es más fácil de crear de la mano de los autores y de verdad para mí apuesta segura también pero vamos 100% seguro. Cuando hay secretos familiares una saga familiar un secreto familiar yo soy fan fan de eso y ya por último cuando hay un drama o sea, cuando hay un drama yo también me voy corriendo a esas historias quizá últimamente no es lo que más leo pero sí que es verdad que de vez en cuando algún libro en el que haya un buen drama que bueno pues básicamente te den ganas de llorar te desahogues y listo por el siguiente libro también es algo que a mí me llama particularmente la atención y que me atrae bastante en relación a esto algunos de los libros que tengo pendientes en mi estantería y que os puedo enseñar pues son por ejemplo este Venganza en tierra firme que como veis está relacionado con piratas y con piratas mujeres así que bueno pues yo creo que va a ser un libro que puedo disfrutar mucho luego un thriller Los Crimenes de la Carretera yo ya he leído a J.D. Barker con la trilogía del Cuarto Mono y tengo ganas de volver a leer no lo he vuelto a leer y me parece que con Los Crimenes de la Carretera pues puede ser también una apuesta bastante interesante El descubrimiento de las brujas que es el inicio de una trilogía en la que perdón vamos a tener brujas vamos a tener demonios y otra serie de criaturas vamos a decir que se van a mezclar con el mundo real y vamos a ver qué es lo que sucede en fin también muy interesante para mí y de los que me llaman la atención 100% y Viajes en el tiempo pues saco este por ejemplo La perla del agua de Lola Peñeva aquí nos vamos a encontrar Viajes en el tiempo y yo fanática de los Viajes en el tiempo pues este libro tenía que salir aquí así que nada así como ejemplo para que veáis que es lo que tengo también un poco por las estanterías relacionado con todos estos bueno puntos de los elementos de los que os estoy hablando que a mí me llaman la atención de los libros otro elemento que también me hace me hace querer leer un libro es el título cuando tiene un título que a mí me llama la atención pues evidentemente no sé que me parece interesante que creo que me puede sorprender que está relacionado con alguna de las temáticas de las que ya os he venido nombrando a lo largo de todo este vídeo pues también voy a querer leerlo por ejemplo la palabra misterio a mí me das la palabra misterio en el título y yo digo estoy dentro un ejemplo de esto el misterio de Salem Sloth de Stephen King luego ¿qué más? como os he nombrado antes así por ir relacionando unas temáticas con otras los thrillers psicológicos que os he dicho bueno pues cuando un personaje o la protagonista o el protagonista ha perdido la memoria está en una situación de incertidumbre que no sabe lo que va a pasar etcétera bien un título que tenga la palabra o sea que tenga dentro la palabra memoria también es para mí por ejemplo el bosque de la memoria yo aquí me espero un thriller psicológico que me puede gustar también bastante luego por ejemplo así porque veáis un poco al azar el mentiroso mentiroso mentiras las mentiras que llevan secretos bueno por ciento de los secretos pues aquí creo que puede ser algo también bastante interesante así que nada aquí tengo el mentiroso de Michael Santiago que es el inicio de una trilogía que veremos a ver si con el primero lo disfruto y continúo leyéndola y luego tengo otro por aquí que dice los últimos días de Rabbit Eyes ¿a qué nos referimos con eso de últimos días? no sé yo aquí veo un drama bastante interesante y ahí me voy otra vez al punto anterior que me gustan los dramas y bueno pues ahí los tengo así que yo veo esto veo la portada que también es de bastantes contrastes un fondo blanco con florecitas bastante finas que resaltan sobre ese blanco y yo digo los últimos días ¿qué serán esos últimos días? ¿qué va a pasar en esos últimos días? quiero saberlo pues nada aquí lo tengo y por hacer referencia otra vez al libro que os he dicho que creo que cumple con todas las características de este vídeo tenemos este las dos vidas de Mina Índigo a mí me dice que Mina Índigo o Pepito Pérez tiene dos vidas y yo digo vale aquí hay secretos porque en una vida hará una cosa y en otra vida hará otra llevará no sé yo me imagino una doble vida en algún sitio tiene que haber mentiras tiene que haber algo un secreto que descubrir algo que está ocultando pues nada aquí lo tenemos ¿veis? este libro de verdad es que cumple con todas y cada una de las de los elementos que yo más disfruto en un libro por último otra de las cosas otra de los elementos que hace que yo quiera leer un libro pues es que venga recomendado por uno de mis amigos y que yo me fíe 100% de sus gustos que sepa más o menos ya que es lo que él más disfruta y que yo conecto también con esa persona y que también me llama a mí la atención y entonces yo digo venga quiero leer ese libro ejemplos bueno pues os voy a decir algunos ¿vale? por ejemplo Trenza del mar esmeralda que os lo he nombrado antes de Brandon Sanderson yo sé que ese libro bueno en concreto ese autor le llama muchísimo a Rocío de libros al alba y como os he dicho antes también tiene una portada muy llamativa una edición preciosa y tiene toca tema piratas bueno pues ese si además viene recomendado el autor Brandon Sanderson por Rocío pues oye yo apuesto por él luego de thriller e histórica que son dos géneros que yo leo bastante me fío 100% de Ana de Anita entonces ejemplos de esto tenemos un asesinato brillante que es un thriller que yo sé que a ella le ha encantado y que yo gracias a ella ahora quiero leer su primera y segunda parte también tenemos la trilogía de Camino Vargas que ella le ha recomendado muchísimo así también de género thriller y que yo quiero leer sí o sí y dentro del género de la histórica pues otro libro que ella ha recomendado un montón y que también quiero leer es el de la biblioteca de París que sé que en algún momento pues va a llegar y voy a querer leérmelo así que bueno pues eso por ahí luego más así un poco diferente y que se sale de lo que yo suelo leer pero me llama mucho la atención tanto la portada en las ediciones nuevas de bolsillo que están saliendo como el título como que viene recomendado por Paloma Palolu en Instagram Paloma de Paloma Lizmendi es Secreto de una noche de verano yo con esas ediciones que han sacado de bolsillo con ese título que tiene la palabra secreto secreto y que bueno puede ser así un libro con una intriga porque a mí me dice secreto y me ya pienso que va a haber intriga y así un poco de salseo un libro de época que también es algo que me gusta bastante pues yo creo que también puede ser apuesta segura y luego por ejemplo de Laura de Laoba y de Sí tengo en mi mente dos uno es el de Tragedia en Villarrosato que lo han nombrado por activa y por pasiva y es un libro que a mí ya de por sí ya me llamaba antes de que ya lo recomendase ya me llamaba la atención ¿por qué? por el título porque lo primero tragedia vale ¿qué quiere decir la palabra tragedia? no lo sé no lo tengo o sea no lo sé sé algo que quiere decir la palabra tragedia pero ya solo el hecho de que sea tragedia me llama la atención además sucede en Italia segundo ingrediente ya me llama la atención las tonalidades de la portada son también bastante cálidas así pues con amarillos y un azul verde agua que contrasta bastante me llama la atención y además viene recomendado por ella pues ¿qué más se puede pedir? o sea yo veo ahí también un libro de estos que dices apuesta segura y además también tengo en mente otro libro que viene recomendado por ella y aquí sí que no puedo hacer alusión a la portada al... bueno el título sí es quizá algo llamativo pero a la portada a la autora no puedo hacer referencia porque no la conocía pero sí que es una recomendación de Laura de la UBA y de sí y me llama la atención no recuerdo exactamente el título no voy a intentar decirlo para no meter la pata pero pongo la portada por pantalla porque seguro que lo vais a conocer porque se ha visto bastante a lo largo de este año también por redes sociales y es otro título que también me llama la atención como estos que os he nombrado ya sea pues de Rocío de Libros al Alba de Ana de Anita Lectora de Paloma de Paloma, Arismeni o de Laura muchos más libros de más compañeros también me llaman la atención pero bueno por nombraros algunos y que ahí me planto porque podría decir una lista interminable porque gracias a ellos es que mi lista de deseos pues va aumentando 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 y nunca llega a un fin pero bueno supongo que a ellos les pasará lo mismo que a mí y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si es así por favor darle like y nada más que nos vemos en el siguiente vídeo un beso un beso Gracias.